Las poblanas y los poblanos, el próximo 2 de junio, elegiremos con nuestro voto una gubernatura, 26 diputaciones de mayoría relativa, 15 diputaciones de representación proporcional, 217 presidencias municipales e igual número de sindicaturas, 1.350 regidurías de mayoría relativa y 468 regidurías de representación proporcional. Para ello, las autoridades electorales en coadyuvancia con los poderes del Estado deberemos cumplir con nuestra función constitucional y legal para garantizar que sean las y los electores quienes decidan al ejercer su derecho al sufragio